¡Hola mis pequeños pilotos! El día de hoy les traigo un nuevo video sobre mitos y mentiras Y bueno, la verdad es que estoy muy feliz ya que el video anterior tuvo muy buena crítica Y creo que esta serie se va a mantener, entonces va a ser más o menos como uno o dos videos a la semana Así que pues nada, sigan comentando sus mitos para que yo los desmienta O los clasifique como verdaderos Así que sin más que hablar, empecemos Aluka D nos pregunta ¿El sensor de Tone mata a un piloto? Bueno, aquí lo que pasó, como estarán viendo, mi buen amigo Jake estaba Pues fue mi piloto de prueba, por así decirlo Y como verán, por más que le disparaba en la cabeza el sensor de Tone No hacía nada más que lanzar como una cosita que se le pegaba al piloto Y ya, o sea, realmente no hace la gran cosa No mata pilotos Y pues nada, creo que con esto queda clara tu duda Matías Gabb nos pregunta ¿Un North Star puede ejecutar otro North Star volando? O sea, ¿el North Star perdido está volando y vos subís y le pegas? Sí, como estarás viendo incluso con las dos ejecuciones Con la ejecución del North Star Prime y la ejecución normal del North Star Sí, ambas funcionan Si un titán perdido vuela y tú también vuelas Lo ejecutas en el aire Pues básicamente lo vas a ejecutar O sea, pierde Se ve raro, pero esto pasa Marcos Funes nos pregunta ¿El Arc Wave de Ronin puede matar pilotos? Te lo pregunto porque una vez me mataron así Lo vi y me sorprendí Y bueno, pues sí Aquí lo que también él nos explica Es que cuando lo usa contra otros pilotos enemigos Simplemente los deja atontados Déjame explicarte lo que pasa El Arc Wave de Ronin Básicamente lo que hace es atontar a los pilotos Y bajar poquito más de la mitad de vida Como estarás viendo en el video, mi querido Marcos Fuentes Bueno, si nosotros lanzamos dos Arc Waves del Ronin Vas a matar al piloto que estás cazando Sin embargo, si tienes el núcleo activado El Arc Wave Pues básicamente solo basta un Una onda Un Arc Wave más bien Para matar al piloto que estás cazando A los Titanes les baja muchísima vida Y los atonta más Pero a los pilotos Los deja muertos Tostados Luis Fernando González Cano Nos pregunta un mito Que creo que a muchos Les preocupa mucho Ya que pues veo que lo comentan mucho Es si lanzo una estrella gravitatoria ¿Por qué no la traigo a ella? Bueno, esto pasa porque la estrella gravitatoria Como tú sabrás, mi queridísimo amigo Atrae cosas físicas Cosas reales Cosas que están ahí, ¿no? Para que tú las toques Pero como ella no te ama No lo puede atraer Por eso no pasa eso Y pues nada amigos Espero que les haya gustado este video La verdad no quiero hacer los mitos y mentiras Y mentiras tan largos Para que ustedes nada más los vean así Y pues se den cuenta de las cosas Rápido así O sea O ustedes comenten Si quieren que los haga largos O cortos Ya que pues yo siento que está más fácil Si los hago cortitos Y así no robo tanto tiempo De su vida de ustedes Así que bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Yo soy su amigo Racial Junior Y los veo en un próximo video Chao